España, eso fue el sábado 6, 6 y media de la tarde, y ahí intercambiamos sobre la situación del país, obviamente, y también sobre la situación de España, creo que nos llevó un buen tiempo lo que está ocurriendo con el nuevo gobierno español del Partido Socialista Obrador Español, de mi compañero Pedro Franco. En los temas tratados, en el caso venezolano, obviamente hablamos de la economía, la situación crítica que tiene la economía venezolana, y tocamos también el tema de la negociación, del diálogo, de las posibilidades hacia futuro ver qué podemos hacer en esa manera. Y claro, como ustedes todos lo saben, es coherente con mi posición históricamente, creo profundamente en el diálogo, en la negociación. Pienso que hacia adelante lo más seguro es que entremos en otro proceso, no quizás con las mismas características que lo hemos visto hasta ahora, cada proceso de negociación y diálogo es diferente al otro, el que tuvimos en Dominicana es diferente al que construimos en el 2002-2003, con un proceso distinto, con formaciones diferentes. Pero bien lo decía Cerny Falcón en esta comparecencia que ha tenido, en presentación de esta alianza de concertación por el cambio, que tiene que ser una alianza, tiene que ser una agenda realizable. Yo le agrego que haya voluntad política en las dos partes, que haya responsabilidad, que haya coherencia y que finalmente podamos tener ese resultado que todo el país anhela, que es desescalar por una parte la crisis política y el conflicto político, resolver el problema económico, no tener presos políticos, restablecer la autonomía y la competencia de la Asamblea Nacional, en la cual hoy en día está castrada por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que no compartimos y que hemos cuestionado severamente.